Mmm, sabor, aromas, textura. Luces, cámara y sazón desde tu cocina. Bienvenidos a un miércoles más de luces, cámara y sazón. El día de hoy me encuentro súper bien acompañada con mi compañero, el chef Gerson García. ¿Qué tal está el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días, mi gente bella. Buenos días, alegre de estar. Ya es ombligo de la semana, ¿verdad? Así es, ombligo de la semana. Sí, esta mañana, bueno, tenemos una receta gourmet, muy rica y fácil de hacer en sus casitas, ¿verdad? Esperemos que tengan lápiz y papel para que ustedes apunten esta receta a, como se lo dije, muy fácil de hacer. Vamos a hacer una rica pasta a la bolañesa, ¿verdad? Que los ingredientes van a ser espagueti, carne molida, que la podemos encontrar en cualquier supermercado, tomate, sal, pimienta, ajo, todo eso. Así que prepárense para esta gastronomía italiana. Por ahí tenemos la receta, chef. Tenemos una libra de carne de res molida, dos onzas de harina, media libra de tomate, media libra de cebolla, un espagueti, cuatro gramos de salsa de tomate, cuatro gramos de sofrito o consomé, sal y pimienta al gusto, ¿verdad? Este sofrito nosotros lo vamos a hacer acá en la cocina, porque a veces, pues, podemos correr a la venta a comprarlo, pero no hay como hacerlo en nuestras casitas, ¿verdad? Totalmente natural para que ustedes lo puedan preparar también en casa. Recuerden, vertimos un litro de agua en nuestra olla y vamos a esperar que calienten. Para mientras, vamos a ir cortando estos tomates, los cuales los vamos a hacer sofrito. ¿Cómo lo vamos a hacer sofrito? Con ajo, un poco de cebolla, pimienta, sal y un poco de consomé. Que quede con un estilo y un sazón agridulce. Y lo que podemos ver también, el chef le está quitando la cáscara a los tomates. ¿Esto para qué, chef? Es para que no quede la telita encima de la espagueti a la hora que vayamos a emplatar o a servir. Ok. Esto se le quita toda la cáscara. O bien, se podría rayar el tomate, ¿verdad? Sí, sí. Y se le quita todo lo que es la semilla también. Que solo quede la mera pulpa. La mera pulpa. Aquí miramos. Una receta muy rica de hacer en sus casitas. Y con un estilo gourmet. Vamos a pelar dos tomates. Vamos a poner nuestro otro tomate. Ya casi nuestra agüita hirviendo. Y ya saben que agarren lápiz y papel en casita para que ustedes puedan hacer esta receta con nosotros. Ya saben, vamos a tener un toque italiano el día de hoy, el chef. Nos va a enseñar cómo hacer una rica pasta a la boloñesa. Para que todos ustedes puedan hacerlo desde casa, les traemos esta receta meramente para ustedes con ingredientes meramente micas y un toque de italiano también. Así es. Todos nuestros ingredientes, nuestras verduras, pues las encontramos aquí en los mercados nacionales. Con la cual vamos a cocinar esta rica pasta. La carne molida también. Este la llevamos acá en las diferentes pulperillas. Entonces vamos a cortar a la juliana y después procedemos a cortar en cuadro para que se haga más fácil y este tomate se disuelva en la mantequilla o la margarina que vayamos a ocupar o sea aceite de vegetal. Ok, yo mientras el chef está cortando esos tomates, yo quiero aprovechar para mandarle saludos a doña Amelia Valle desde León que siempre está en la sintonía de Luces, Cámara y Sazón. Gracias doña Amelia por estar siempre presente, viéndonos día a día en su programa Luces, Cámara y Sazón. Recuerden seguirnos, ¿verdad? En Facebook como Luces, Cámara y Sazón y en Instagram también, Sarita. Así es, como Luces, Cámara y Sazón. Y también en la página oficial de Canal 2 que nos pueden encontrar también en Facebook y también en Instagram. Así es. Entonces procedemos nosotros a agregar margarina. Ya estamos listos agregando lo que es la margarina. Así es. Vamos a agregar un poco del tomatito. Le falta todavía porque le vamos a agregar un poco de cebolla y ajo. Vamos a proceder con dos dientecitos de ajo. Y vamos a limpiarlo. Y a todos los televidentes que nos están viendo y tal vez están encendiendo ese televisor, hoy les vamos a preparar una pasta a la boloñesa, estilo italiana, para que ustedes tomen nota y puedan hacerla con nosotros. No es nada difícil. Los ingredientes se los dimos y en un ratito les vamos a volver a poner la receta para quien quiera cocinar con nosotros. Un saludo a todos los fieles televidentes que siempre están pendientes de nosotros. Y les vamos a poner la receta por aquí que los ingredientes son una libra de carne molida de res, dos onzas de harina, media libra de tomate, media libra de cebolla, un espagueti, cuatro gramos de salsa de tomate, cuatro gramos de sofrito, con su mez, sal y pimienta al gusto. Recuerden, el sofrito lo vamos a hacer con cebolla, tomate y ajo. A nuestra agua que ya está hirviendo le vamos a agregar un diente de ajo, una ramita de albahaca, para que vaya dando ese olor. Y vamos a proceder a agregar nuestro espagueti para que se vaya cociendo ahí. ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a agregar un poquito de chiltoma. Recuerden la ramita de albahaca, ponerla al momento de la cocción de los espaguetis, ¿verdad? Para que agarren un toquecito, ya vaya agarrando el toque italiano. Ahí es. La albahaca es la que le da ese olorcito muy rico a nuestro espagueti a la boloñesa. Y vamos a proceder a picar cebolla. Tenemos otra cebollita. Y lo mismo, vamos a hacer el mismo corte, en cuadro, para nuestro sofrito. Es que alguna gente, Sara, se va a la venta y pues compra el sofrito ya listo. Pero no hay como hacerlo en casa, todo al momento, todo natural. ¿Verdad? Sí, porque yo sé que venden unos sofritos ya hechos. Sí, venden un sofrito ya hecho, pues lo mejor que... No hay como aprenderlo a hacer en casita. Exacto. Así como estamos haciendo esta receta, pues, esperen una receta a diario. Para que disfruten nuestro delicioso platillo típico de gastronomía italiana. Así que ya saben, los que están en la casita, estamos cocinando hoy esta rica pasta a la boloñesa para que ustedes puedan hacerla con nosotros. Ya el chef está en el procedimiento de la pasta. Así es. Entonces, esto lo vamos a... Ah, no, del sofrito, perdón. Del sofrito, vamos a caramelizar. Vamos a caramelizar nuestro sofrito. Y vamos a agregarle un poco de consomé y pimienta. Molida, pues, si no tienen molino, pues, pueden comprar su paquetito que venden en las ventas y agregárselo. Ya caliente nuestra agua. Cuidado por mientras. ¿Y qué tal? ¿Qué dice esa gente de Muella de los Pueyes? Cuéntenos, chef. Bueno, pues, aparte que tenemos bastante clientela de Muella de los Pueyes, tenemos bastante clientela a nivel nacional, ¿verdad? Que nos visitan en el restaurante y, de hecho, pues, agradecido con Dios y conmigo mismo, pues, de hacer las cosas bien. Así es, porque uno tiene que agarrar fortaleza uno mismo y darse ese lujo de decir si puedo, si pude y si podré. De eso se trata. Así es. Darse ánimo uno mismo también. Tenemos nuestra carne molida. A esta carne molida le vamos a agregar harina, vamos a agregarle un poco de consomé y pimienta. Hay algunas personas que, para hacer a veces una torta de carne de res, pues, le agregan huevo. ¿Verdad? O le pueden agregar leche. Eso va a opción de nuestros televidentes. En mi caso, no me gusta agregarle ni huevo por el chiquiz y no me gusta agregarle leche. Un poco. Sí, porque ella trae ya ese pegamento que tiene. Entonces, vamos a hacer unas pelotitas de carne, porque a la bolañesa se hace de dos maneras. Alguna gente la hace, la carne molida sofrita, pone el espagueti y deja ir la carne encima, ¿verdad? ¿Y nosotros lo vamos a hacer entonces? Así, con pelotitas. Ok. Sí, entonces aquí la vamos haciendo. Ok, ¿cuántos minutos le vamos a dar a estos espaguetis? Que tenga una cocción que esté bastante suave. Puede andar entre los 8 y 10 minutos. ¿Verdad? Llevamos nuestras pelotitas. Ya con una libra, esto es una libra, vamos a sacar como para tres, como para tres, cuatro personas, pues, que puedan comer. Sí, porque la pasta es un alimento que llena mucho también. Sí, sí, es una receta muy fácil de hacer en sus casitas, sana, sana. Si miran ahí, pues, con mis manos, pues, hago la pelotita, la cual vamos a sofrir después. Y si miras, pues, no hay necesidad de agregarle huevo, nada más un poco de harina, que es la que va a pegar, consomé y sal. Si le quieren agregarle huevo, pues, en este caso no le agregué yo, por lo que quiero que la pasta quede bastante gourmet. Ya nuestro sofrito ya está en proceso. Yo lo voy ayudando por aquí. Está en proceso y pueden ver cómo hacemos nuestras pelotitas, las cuales más adelante, pues, ese va a ser el toque perfecto que le vamos a dar a nuestra pasta. Ya listas, acá vamos a quitarnos nuestro guante que ya está un poco sucio. Y vamos a proceder a limpiarnos nuestras manos. Así es, como decía la especialista, ¿verdad? Siempre hay que estarnos limpiando constantemente las manos. Y peor ahora que se viene todo esto de los virus y demás. Hay que cuidarnos un poco más en casa. Desde la cocina, que es lo que entra por la boca. Así es, vamos a proceder a picar un poco de zanahoria. Vamos a hacer unas fajitas de zanahoria, las cuales le vamos a agregar a la bolañesa. Si no tenemos en casita un pelador de papa perfectamente con la punta del cuchillo, con el filo del cuchillo, podemos quitar las cascaritas, ¿verdad? Esta técnica, pues, la pueden hacer en sus casitas. Y si miras, Sara, pues, ya quitamos las cáscaras. Ya nuestra zanahoria ya lavada, limpia. Y si miramos, ya quitamos las cáscaras y no hubo necesidad de un pelapapa. Exacto. Así es. Entonces, vamos a proceder. Sí, porque si no se tienen los utensilios, de igual manera se puede proceder. Así es. Así como usted lo hizo. Vamos a cortar acá para hacer una fajita fina, las cuales le vamos a agregar al sofrito que vamos a hacer con nuestra carne. Y si miramos, pues, vamos a hacer una fajita de zanahoria, hola, Juliana, pues, pero que vaya bastante fina. Y recuerden siempre estar pendientes de las redes sociales y mandarnos sus recetas favoritas. Y me gustaría que también nos envíen, ¿qué más o menos les gustaría que nosotros hiciésemos acá en el programa, en vivo? ¿Alguna receta que ustedes quisieran en particular que realizáramos? Sí, sería bueno, sería bueno, ¿verdad? Porque tenemos a todas esas personas. Le pueden escribir, exacto, al chef que aparece en sus redes sociales, ¿cómo? Chef Gerson García, o me pueden escribir a mi número, el 8619-9506. Y perfectamente pueden enviar a, como dice Sara, pues, alguna comida que quiera que les preparemos. O cómo se hace de X comida, pues. De hecho, tenemos más de 360 recetas que en todo este año, pues, se las vamos a dar a ustedes para que así mismo vayan aprendiendo. Vayan cocinando con nosotros. De igual manera, a mí me pueden encontrar como Sara Maya Oficial en Instagram y Sara Maya, y me pueden escribir perfectamente. Y nos coordinamos para ver de qué manera cocinamos juntos. Así es, Sarita. Ya nuestro espagueti bastante blando, ya va que quiere. Y nosotros procedemos siempre a hacer nuestras fajitas de zanahoria. Recuerden, lápiz y papel en su casita y apuntar la receta. Sí. Vamos a proceder acá a ponernos unos guantes para que haya más saluridad. Mientras ya voy moviendo por acá. Que ya casi es estado. Así es. Y mientras tanto, chef, cuéntenos cómo les fue el día de los enamorados. ¿Cómo les fue? Bien enamorados con mi cocina. Bastante bien, gracias a Dios. Porque este no solo es un día, sino todo el mes. El mes yo creo que es considerado como el mes del amor y la amistad para compartir con los suyos. Y qué mejor manera haciendo un rico almuerzo, una rica cena. Y quedarse con nosotros en Luces Cámara y Sazón, que ya saben que pueden cocinar diferentes recetas que les vamos a traer durante todo el año, como dice el chef. Así es, así es, Sara. Pues sí, gracias a Dios estuvo bastante a frente de la gente, bastantes comensales. No hayamos donde tentar tantas personas que nos visitaron. Pues sí, alegre pues porque tenemos esa dicha de darnos a conocer a nivel nacional y atender a todas esas personas que llegan a visitarnos al restaurante. Entonces ya nuestra pastita, ya va casi, 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 casi cerca. ¿Y a usted le gusta al dente o un poquito más cocida? En lo general pues tiene que quedar bastante cocida porque acordate que acá pues no la revolve nunca nada. Solamente pues ponemos en el plato y encima pues agregamos el resto de ingredientes ya para que estén. Vamos a agregar un poquito de, estamos bien ahí y seguimos con nuestro sofrito. Si miran ahí, el sofrito ya va casi cerca, ¿verdad? Vamos a agregar un poquito de, de grill porque ya sale azúcar y no hay necesidad pues de agregarle las dos cosas. Hoy estamos haciendo una riquísima pasta y cuéntenos chef, ¿por qué proceso vamos ahorita? Bueno, vamos a proceder ya con nuestra carne marinada, vamos a proceder a freírla con nuestra zanahoria, la cual le va a dar ese color, ¿verdad? Y procedemos a cortar nuestro ajo, nuestro ajo. Claro, ajo es un ingrediente que no puede faltar, sobre todo en las pastas. Así es, tiene bastante antioxidante. Y para esta pasta pues, a como le podamos agregar queso parmesano, no le podemos agregar porque siempre que va a quedar con el mismo sabor, ¿verdad? Si lo tienen en su casita pues a él se los agregamos y si no pues nada más lo hacemos con el sofrito, ¿verdad? Que va a quedar nuestra carne. Ya listo con nuestra margarina, vamos a proceder a agregar el ajo y vamos a proceder a agregarle un poquito de aceite. ¿De aceite de oliva? Sí. Para que tire ese sabor y esa sazón que tiene que tener. Bueno, ya acá nuestro sofrito ya casi está listo, nos tenemos huevo bajo. Exacto, espero que ustedes también ya vayan por ese proceso y ya casi el sofrito lo tengan listo porque hacemos de cuenta y caso que están cocinando con nosotros, ¿verdad? Así es, recuerden que el sofrito muy fácil que es en su casita, lleva ajo, sal, pimienta, el tomate pelado, ¿verdad? Ya hay que quitarle toda la cáscara, hay que quitarle toda la semillita de adentro y cebolla. Voy a agregarle un poco de agua y le vamos a agregar un poco de sal y tomate para que no quede ácido. Ok. Entonces acá lo tenemos casi listo y procedemos a agregar nuestras bolitas de carne. Bueno, si miras ahorita ya vamos a sofrir ahí, vamos a darle un poco más al fuego y este proceso lo pueden hacer en su casita, ¿verdad? Si le quieren echar huevo pues, para que agarre más. El gusto de cada quien. El gusto de nuestros televidentes. En este caso pues, a mí en lo personal no me gusta, solo le agrego harina, pimienta, consomé. Ya listo, friéndose la carne, ya casi listo también el espagueti y la salsita también, entonces nosotros ya... Muchos televidentes se podrán preguntar con qué vamos a acompañar esta pasta. Se puede comer sola, la podemos acompañar con un pan tostado con ajo o podemos hacer unas papas campesinas para acompañarlo, ¿verdad? Al momento vamos a hacer esas papitas para acompañar este rico plato. Ya nuestro espagueti ya casi, casi, casi está listo porque tiene que tener una cocción pues que a la hora que se saque y él se seque pues que con esa jugosidad no se nos seque a la hora de agregarlo a nuestro plato. Ok. Sí, sí, miramos, ahí están nuestras pelotitas y si miraste, Sarita, con el proceso que le hice yo no se disuelven, van quedando. Y tenemos la receta nuevamente para nuestros televidentes que acaban de encender su televisor y tenemos una pasta de lobo lañez a la que estamos preparando y los ingredientes, es una libra de carne de res molida, dos onzas de harina, la harina es la que le agregamos a nuestra carne para que no se disolviera, tenemos una libra de cebolla, una libra de tomate, un espagueti, cuatro gramos de salsa de tomate, cuatro gramos de sofrito, en este caso nosotros hicimos el sofrito, ¿verdad? Consume sal pimienta. Consume al gusto. Y creo que nos faltó, ¿cómo es que se llama? A ver, chef. La albahaca. La albahaca nos faltó, la albahaca. Esto es al gusto de cada quien. Así es. Nos faltó la albahaca, ¿verdad? Que la albahaca es la que le va a dar el toquecito mágico. Así es, entonces vamos a agregarle nuestras rajitas de zanahoria. Lo de la comida es un invento, yo siempre lo he dicho, un invento que ha venido por generaciones y si usted mire que le pueden agregar otra cosa a esta pasta, también perfectamente lo pueden hacer. Le idea es que coman rico, saludable. Y que puedan hacerlo en su casa. Así es. Con lo que ustedes tengan a mano. Vamos a agregar un poco de pimienta. Lo bonito de estar con nosotros cocinando es que les vamos explicando paso a paso cómo es que ustedes pueden ir haciendo cada una de nuestras recetas. Y si se han fijado, las recetas han venido siendo variadas. No solamente cocinamos pollo, carne, sino de todo. Y durante todo el año vamos a tener cuántas recetas. Dígame. Bueno, vamos a tener una receta por día, ¿verdad? En una semana, porque ya acabamos de pasar, metimos cinco recetas y ayer lunes que comenzamos, pues comenzamos con nuestra receta. Hoy miércoles, pues vamos por la tercera receta de la semana, ¿verdad? Y para mañana esperen un rico corte convoy de cerdo, ¿verdad? En salsa agridulce. Porque vamos a cambiarle a nuestros televidentes la receta. Para que ellos mismos vean apuntándolas en un cuadernito. Yo eso lo hacía antes, les cuento. Yo me paraba frente al televisor y cada receta que iba viendo, fuera de Silvio, fuera de Chef, que fuera. Ahí le iba apuntando y por ahí tengo el cuaderno todavía guardado. Y me ha servido, me ha servido porque he hecho, pues, como cocinaba un chef, cocinaba diferente al otro y tratar de fusionar, tratar de fusionar esas recetas. Porque la cocina prácticamente es buscar como innovar, inventar, también es un poco de uno mismo. Así es. Vamos a agregar un poco de agua para que nuestras bolitas de carne tiren la cocción adecuada que se le tiene que dar. Vamos a agregarle un poquito más de consomé. Y voy a aprovechar para mandar saludos a toda esa gente que nos está viendo, que está pendiente del programa, que nos ha escrito a redes sociales. Hemos tenido bastante aceptación de parte de ustedes, nuestro público. Gracias por estar pendientes a la gente de Matagalpa, a la gente de Estébaco, de Ginoteca, a toda esa gente linda que nos está viendo de Masaya, de Nimbiri, de León. Con todos los televidentes, fieles televidentes que nos han escrito y nos han puesto, nos gusta su programa, nos encanta estar con ustedes. Muchísimos besos, muchísimos abrazos y gracias por seguir en la sintonía porque este programa es meramente pensado para ustedes. Así es, Sarita, y como te había dicho anteriormente, pues esto lo podemos acompañar con un pan con ajo o lo podemos acompañar con unas papas a la campesina o salteadas, ¿verdad? Por aquí teníamos nuestra papita donde la habíamos puesto, por acá la tenemos, ya limpia nuestra papa, ¿verdad? Bien lavadita. Vamos a proceder a hacer un corte donde nos quede bonito para hacerla a la campesina, ¿verdad? Vamos a cortar por la mitad y después vamos a cortar estilo yuliana. ¿Por qué la vamos a hacer estilo campesina? Para que haga de acorde a nuestra pasta, ¿verdad? Y tenga ese sazón y ese sabor. Pero si lo quieren, ¿tostar un pancito con ajo o con mantequilla? Pues perfectamente lo pueden hacer y ya se comen su rica pasta a la bolañesa. Así es. Si ustedes quieren también mandarle saludos a alguien en especial, nos pueden escribir también para mandar saludos. Si están de cumpleaños, si quieren felicitar a alguien, si quieren mandarle besos, abrazos, unas frases, lo que sea. Ya estamos totalmente a la orden. Al chef lo pueden encontrar en su página social de Facebook o de Instagram como... Chef Nelson García Urbina, ¿verdad? Ahí me pueden ver todas mis recetas. Y nos pueden también buscar en la página del restaurante como Pulpo Grill, donde tenemos gran variedad de comidas y recetas también. En la página oficial siempre van a encontrar también todos los programas en la página de Canal 2 y de Luces Cámara y Sazón. Y su servidora que aparece en Instagram como Sara Maya Oficial y en Facebook como Sara Maya. Gracias, Sarita. Y lo bueno de este programa, como siempre les he dicho, ¿verdad? Sí son pensando en ustedes, en nuestros televidentes, ya que van a tener esa hora de apuntar nuestra receta, ¿verdad? Y de 11 a 12 van a tener la oportunidad de cocinar esta receta y sorprender al familiar, sorprender al hijo, sorprender al esposo. Entonces, sí son pensando en ustedes. Ya van procesando nuestra pelotita, mira, Sarita, ya nuestra zanahoria ya va también. Y ya huele riquísimo también. Y sin mucho condimento, ¿verdad? Tratamos de hacer de alguna manera u otra algo gourmet, ¿verdad? Algo sano, algo sano para nuestra familia y que ustedes lo puedan hacer en sus casitas también. Así es, ya tenemos nuestro aceite calentando y tenemos nuestra papa que vamos a tirar en... Pimienta. Pimienta y estilo la campesina. Y un poco de sal. Previamente ya caliente nuestro aceite, vamos a proceder a agregar nuestra papa. Y algunos televidentes siempre me han preguntado, chef, pero yo hago la papa y la echo al aceite y me queda aguadita, ¿verdad? Es cuando la quieres que te quede crujiente, entonces lo que haces es cortar, metes al refrigerador unos 20 minutos, salas, y la agregas para que te quede crujiente. Y la agregas para que te quede crujiente. En este caso nosotros vamos a proceder a hacerla estilo papaja a la campesina. Y siempre va a quedar crujiente, aunque no la hayan metido en el refrigerador. Pero ya vieron que siempre el chef nos trae una nueva manera de que ustedes puedan implementarlo en casa, nuevos secretos. Siempre él nos está dando pequeños tips para que nosotros podamos cocinar mejor, cada vez mejor. Y de eso es lo que se trata este programa, que ustedes puedan mejorar su comida. Mejorar la sazón. Mejorar la sazón en su casa, claro que sí. Aunque cada quien le pone la sazón. Fíjate que algo muy importante, Sara, bueno, normal el gallopinto de allá, pues, lo siento rico, pero yo no sé a qué managua el gallopinto lo hacen diferente, donde te venden las tajadas. ¿Y por ejemplo? No, el gallopinto. ¿Y cuál cree usted que sea la diferencia? ¿Será los frijoles? ¿Será la manera de elaborarlos? ¿Será el aceite? Sí, puede ser, verdad, que agregan algún tipo de aceite, pero, bueno, en este caso acá pues me gusta bastante el gallopinto en las fritangas, que lo hacen riquísimo. ¿Usted ha probado el gallopinto con cilantro? Pues no, pero sí lo he hecho con leche de coco. Lo hacía mi mamá, mantenía esa costumbre de hacer el gallopinto con leche de coco. Y lo comíamos con un pan con leche de coco también, que lo hacía mi mamá, pues, muy rico, muy rico, por cierto. Yo he hecho el gallopinto con cilantro y es muy, muy rico y es un sabor totalmente diferente. Claro, uno inventa en la cocina, porque es que la cocina se trata de innovar, de inventar, de ver que si te quedó requete feísimo o te quedó requete bueno. No hay dedos ahí, no hay equivocación. Vamos a agregar un poco de salsa de tomate. Lo que pasa es que en la cocina hay que ser intrépido, ¿verdad? Así es, así es. Y hay que atreverse, hay que atreverse. Así es, entonces agregamos un poco de salsa de tomate a nuestras pelotitas que van a ir a la bolañesa y vamos a esperar que tire ese espesor para agregarlo con el sofrito, agregarle el sofrito y proceder más adelante a emplatar. Este rico plato que lo pueden hacer, imagínate que de una libre carne vamos a sacar como para tres personas, un almuerzo ya. Un almuerzo. Un almuerzo. Entonces acá así nuestro aceite está bastante caliente. Vamos a dejarlo calentar un poquito más. Y recuerden a nuestro televidente, ¿verdad? Que diario van a tener una receta diferente por el resto del año. Van a tener esa gran oportunidad de aprender nuevos métodos, nuevos tips de cocina. Sí. Ah, pues si Sarita, ¿y tú entonces te gusta la cocina? Sí, me gusta la cocina, pero a mí por lo general me gusta hacer desayunos. No sé por qué. Miren, yo creo que cada quien tiene una faceta que le gusta de todo el día. A mí me gusta el desayuno. Hay personas que les gusta hacer el almuerzo, hay personas que les gusta hacer la cena. A mí por lo general me gusta hacer desayunos. Entonces me he especializado en hacer desayuno, digo yo. Sí, y lo bueno es que hay muchos emprendedores. Lo he notado acá en el país de que muy de mañana, cuando ya son a cinco de la mañana, a seis de la mañana y tal vez venimos a nuestro destino, miramos que ya tienen el desayuno listo. Esa gente que se levanta tal vez a las dos, tres de la mañana a hacer las comidas, ¿verdad? Claro que sí. Y eso, bueno, aporta económicamente al país para seguir adelante. Sí, yo no sé cómo hace esa gente para levantarse tempranito, cocinar y estar listo. Yo quisiera... La tina de luces, cama y sazón, nosotros cocinando con ustedes, los nicaragüenses, y ya les tenemos casi lista la receta. Bueno, Sarita, ya tenemos nuestras pelotitas de carne ya listas. Vamos a agregarle el sofrito para que agarre ese sabor que queremos. ¿Verdad? Recuerden el sofrito, cómo hacerlo en sus casitas, muy fácil de hacer. Cebollita, ajo, tomate peladito. Se corta en cuadros todo y se sofríe con mantequillo, margarina o aceite que tienen ustedes en su casita. Y nuestras pastas, pues, nada más las vamos a cocer con albahaca, ajo y un toque de sal. Ok, ¿qué le parece si dentro de unos minutos ponemos la receta nuevamente para que la gente que tal vez no la logró ver pueda así copiarla y tal vez hacerla otro día en casa? Así es, Sara, tenemos una libra de carne de res molida, dos onces de harina, media libra de tomate, media libra de cebolla, un espagueti, cuatro gramos de salsa de tomate, cuatro gramos de sofrito, consomé, sal y pimienta al gusto. Pero en este caso, pues, nosotros hicimos nuestro sofrito, ¿verdad? Y la albahaca. Vamos a ir agregando nuestras papas. Ya friando nuestras papas. Campesina, con todo y cáscara para que haya más vitaminas. Exacto, que usted me había comentado anteriormente que es lo que lleva la mayor parte de la vitamina en la papa, ¿verdad? La cáscara. Así es, así es, Sara. Entonces, procedemos. Aquí cada día estamos aprendiendo cada día más y más y más y más con el chef que siempre nos trae estos pequeños datos importantes de cada una de sus recetas. Así es. Ya casi lista nuestra pasta también. Vamos a proceder. Y unos saludos que quiere mandar en especial el día de hoy, chef. Bueno, a todos nuestros televidentes que están ahí en sus casitas. Ya cuando va a terminar primera hora, la gente está lista para ver luces, camarizazón. De eso estamos claros. Así es. Muchos televidentes a nivel nacional que nos han escrito y gracias, gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Ya saben que este es un programa gastronómico pensado para ustedes, los nicaragüenses, donde ustedes van a cocinar con nosotros. Porque nosotros vamos a irles diciendo cada receta paso a paso para que ustedes puedan no solamente mejorar en la cocina, sino tener diversas recetas que puedan hacer en sus hogares. Y pueden escribirnos también, como dijimos anteriormente, para que nosotros hagamos algo que ustedes tal vez quieran o deseen. Bueno, Cesarita, ya tenemos entonces nuestras papas en cocción, en aceite. Y vamos a proceder a ir montando nuestro espagueti, ¿verdad? El cual le vamos a hacer el montaje después de... Si miras, es una porción para varias personas. Tres, cuatro personas pueden comer ahí. Ahora, mientras se enfríe un poco y se calienta nuestra... No, y lo bueno de que esta receta es una receta bastante económica, chef. Así es. Porque, primero que todo, el espagueti no es un alimento caro y llena bastante. Sí, son 20 córdobas que te cuesta una bolsita de espagueti, pues sea la marca que sea. Una libre de carne nos da por 50 córdobas. Y los ingredientes que le vamos a agregar, pues no pasa de los 100 córdobas. Y perfectamente pueden comer tres, cuatro personas en sus casitas. Exacto. Y es una ración bastante... Complementaria. Complementaria, como dice el chef. Así es. Nosotros buscamos aquí dentro de su programa recetas que ustedes puedan hacer fácilmente y que esté al alcance, sobre todo, de su bolsillo. Sabemos de que los nicaragüenses tenemos también la necesidad de realizar platillos con un costo más bajo. Para eso estamos aquí. Y ricos y baratos. Bueno, ricos y baratos. Sí. De hecho, pues, desde que comenzamos nuestro programa siempre tuvimos esa intuición de que hacer las cosas de una manera fácil para que en sus casitas, pues, no les cueste, ¿verdad? No les cueste. Y la grande, en sus cocinas, no hay necesidad de vamos a ir a recorrer a un asador, porque, de hecho, acá no lo tenemos, pero sí lo tratamos de hacer en nuestra parrilla que mantenemos. Y vamos a ir ya emplatando porque nuestras papas van a estar. Y la idea es que se sirva caliente todo. Así es. Vamos a ir tirando nuestros sofritos. Y miren qué ricas quedaron esas bolitas de carne. Nuestras albóndigas. Albóndigas de carne, ¿verdad? Hay una gente que se la agrega con carne molida y con queso parmesano. En este caso no tenemos quesito, pues. Le vamos a agregar nada más nuestro sofrito. Y una rica y fácil receta que podrán hacer ustedes en su casita. Y me encanta la manera en la que estamos realizando este plato el día de hoy, que es un plato bastante económico, como yo repetía anteriormente. Es un plato que se puede compartir por lo menos con unas cuatro personas. Es un plato económico, sobre todo, y fácil de hacer en casa. Todo es que ustedes hayan puesto un poco de atención a todo el procedimiento. Y si no, usted lo puede ver en la página oficial de Canal 2 o la página oficial de Luces, Cámara y Sazón. Si usted quiere volver a realizar esta receta, muy bien lo puede hacer por medio de las redes sociales. Recuerde que ahí va a quedar todo plasmado para que usted, televidente, tenga el chance de poderlo ver. Nuevamente, como repetíamos, lo tenemos como la página de Canal 2 oficial, la página de Facebook y la página de Instagram que sale como Canal 2 Nicaragua. El chef siempre cocinando, él viene a cocinarnos aquí comidas muy fáciles de elaborar para que usted, ama de casa, querido nicaragüense, esté pendiente de nuestro programa y pueda cocinar con nosotros. Como hemos repetido varias veces, las recetas son muy baratas, económicas. Tratamos de llegar al nicaragüense y que no gaste, no gaste mucho. Que sea una receta económica, que pueda hacerla en casita, fácil de hacer. Y le vamos explicando paso a paso cada procedimiento. Gracias, Sarita. Yo quiero mandarle saludos también a una mía en especial que está enfermita y quiero pedirle a Dios que se cure pronto. Ella se llama la doctora Ana Lucila III, quien de seguro me está viendo ahorita. Quiero enviarle besos y abrazos y que se recupere pronto. ¿Y usted a quién le quiere enviar saludos, chef? Bueno, ahorita pues me están viendo mis hijos, mi esposa y saludos a ellos, ¿verdad? Porque no se pierden luces, cámara y sazón de lunes a viernes. Y ustedes tampoco se lo pierdan, ¿verdad? Porque cada día tenemos una receta diferente. Si miraste ya nuestras papas, ya están en proceso. Y vamos a irle dando ese toque que solo en luces, cámara y sazón le damos a todas nuestras recetas con ese colorido que le ponemos a diario de lunes a viernes. Claro, y sobre todo pensado y cocinado con amor. Con amor. Porque este es el ingrediente principal de nuestro programa, amor. Porque hay que tener amor para poder cocinar. Hacer las cosas bien, ¿verdad? Imagínense, cuando alguien está cocinando y está enojado, todo quemado. Así es. ¿Sí o no? No les pasa. Yo, por ejemplo, si yo estoy enojada y estoy en mi casa y estoy cocinando, todito se me quemó. Hasta, no sé, el arroz, el huevo. Si ya mira, Sarita, este ya nuestro plato va dando ese punto, ese retoque que nosotros les queríamos dar como luces, cámara y sazón. ¿Verdad? Solo vamos a esperar que estén estas otras papas. Para que haya mejor cocción y servirlas. Así es. Servirlas. Recuerden, este, de lunes a viernes estamos de 10 a 11 de la mañana, los 365 días del año, ¿verdad? Así es. Así es. Y no se preocupen si se queman, no se preocupen si no, no dieron con la receta, no se preocupen si no les quedó de la mejor manera, pero aquí les aseguramos, mis queridos televidentes, que van a aprender a cocinar, que van a aprender a cocinar con nosotros en conjunto, porque esto no es de la noche a la mañana, este es un procedimiento que va poco a poco, entonces, ¿qué les parece, chef? Ah, bueno, faltan estas papitas. Sí, faltan estas papas para darle el adorno que queremos que quede con ese toque perfecto, y recuerden que esta papa, pues, perfectamente la pueden hacer frita, la pueden hacer, este, precocida y después salteada. Sí. Ya estamos acá listos. Vamos a proceder a escurrirlas, sacarlas y secarlas. Tenemos nuestro, vamos a secarlas con un poco de papel toalla, para que no vayan con mucho aceite. Y nuestra comida sea una comida gourmet, muy sana, nutritiva, que la puedan hacer en el seno de sus hogares. Esas amas de casa que les gusta la cocina, pues, aquí tienen una recetita muy fácil de hacer, no van a gastar más de 100 córdobas. Y si mira, pues, aquí estamos listos ya con esta rica receta. Y recordando siempre que es importante a la hora de emplatar lo que llamamos servir la comida que quede de una manera muy bonita, decorada, que eso es lo que va a llamar la atención. Ustedes saben que la comida entra por los ojos. Así es. Entonces, eso es lo que va a llamar la atención y eso es lo que también nosotros queremos transmitirle a ustedes, televidentes. Y recuérdenos, ¿verdad? Diario, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. No se pierdan las recetas que tenemos para ustedes. Una receta cada día, una receta diferente. ¿Y qué te parece ahorita si vamos a la mesa para degustar nuestra comida? Ya estamos listos para probar. Esa rica albahaca le da ese olorcito fuerte, el que necesitamos, ¿verdad? Y, bueno, esto lleva quesito también, pero si no tienen, perfectamente, pues no se lo pueden agregar. Y si degustamos para que sintas ese sabor. Aquí vamos. Tienen nuestras pelotitas de carne, bastante cocidas. Sí. Ya saben, mis televidentes, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, estamos en un escamarizazón. No se pierdan nuestras recetas día a día. Una receta diferente. Fácil de hacer en sus casitas. Está muy natural. La cocción está perfecta y el sabor está delicioso. Sí, la idea, no hay necesidad de agregarle muchos condimentos a algunas personas que a la carne molida le echamos bastante consomé, pimienta, salsa inglesa, mostaza. Y cuando vas a comer tu comida, pues ya no le sentes ese sabor a la comida, sino a condimentos. A condimentos. ¿Qué te pareció? Yo creo que yo me voy a comer la mitad de este plato. Muy buena. Es que a mí me encanta la pasta. Sí, muy rica, muy rica, saludable. Pero está riquísima. Así es. Está riquísima, está súper natural y el toque de la albahaca, yo no pensé que le fuese a dar tanto sabor, pero en realidad le dio el toque especial. Sí, así como el cilantro, así como la herbabuena, le da sabor a algunos platillos que vamos a ir implementando más adelante en nuestra receta. Pues así mismo la albahaca, pues le da ese toque, ese toque perfecto italiano a esta comida, ¿verdad? Que es una pasta a la bolañesa. Y siempre recuerden, estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en su programa Luce, Cámara y Sazón. Bueno, y quiero recalcar nuevamente, ¿verdad? Que este programa se hizo pensando en nuestro televidente, ¿verdad? Para que de una manera fácil, buena y barata puedan cocinar sus comidas. Junto con nosotros. Sí, y de hecho, pues no vamos a gastar la gran cantidad de dinero para hacer algo bueno. Para hacer algo bueno, si te fijate en este ingrediente, que hicimos, pues no gastamos más de 100 córdobas, porque compramos media libre papa, que nos costó 7 córdobas, compramos un espagueti, que nos costó 20 córdobas, y una libre carne, que nos costó 50 córdobas, ¿verdad? Otra cosita ahí que lleva, de hecho, entonces nos pasamos de 100 córdobas. Una receta rica, nutritiva. Buena, bonita y barata, como dice el buen Mika, muchachos. Así que ya saben, quédense siempre con nosotros en nuestro programa que les traemos más de la gastronomía nicaragüense. Los esperamos el día de mañana para que estén pendientes con nuevas recetas. Así es, ¿verdad? Aquí en Luces, Cámara y Sazón. ¡Gracias! ¡Gracias!